Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, yo creo que fue un valioso punto, no estuvimos muy acertadas, después del gol perdimos muchos balones y yo creo que fue un punto muy importante. Sí, yo creo que el equipo está bien y eso que estamos en la tabla media, pero creo que podemos estar más arriba y por ello trabajamos todas las semanas. Yo creo que será difícil, han subido este año y no sabemos gran cosa de Oviedo, pero viendo que jugamos fuera yo creo que será difícil, pero bueno, estamos con muchas ganas. ¡Gracias! ¡Gracias!